La actriz Kate del Castillo exige 60 millones de dólares por la persecución política del anterior gobierno. En conferencia de prensa, la actriz aseguró que la PGR filtró información de ella a medios de comunicación, lo que calificó como «un hecho ilegal», aseguró que la PGR la investigó y aunque la dependencia le dijo que solamente era «testigo», no tuvo derecho a la carpeta de investigación, a pesar de esa presunta contradicción. Kate dijo que solamente a ella se le investigó a pesar de que tres hombres la acompañaron con «el chapó». Agregó que presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una demanda contra quien resulte responsable. Dijo que solicitará 60 millones de dólares para resarcir el daño a su persona. Después de su encuentro con el chapó, algunos medios tuvieron acceso a las conversaciones que sostuvo la actriz y el capó para la entrevista que fue publicada en una revista estadounidense, afirma, et cada del castillo que no ha sido llamada testificaron el juicio que se sigue en contra de Joaquín, Chapo, guzmanpic.twitter.com slash yearsy7grigio, noticiasmvs, at noticiaemvs, december 21, 2018. https colon slash slash t dot co slash 4y9ye4a5rr, periodico excelsior, at excelsior, december 21, 2018. Menéndez y arroba vivianabel saso, https dos puntos barra barra t punto ceo barra 5 argspike pic punto twitter punto com barra red c g j f q e g a, adn 40, arroba adn 4 cero. December 21, 2018 no te pierdas, erijo que fue por celos, mató a su hermanito a puñaladas video. Revelan causa de muerte de auxiliar contable asesinado, sigue búsqueda de su auto atropella y mata a motociclista, intenta huir y vuelca leggings traicionan a Isa González y dejan ver su tanga maestra pasará tres años en prisión por haber abusado de un alumno video. En presencia de niños, delincuentes armados asaltan salón de belleza video. Esuelta al niño, le gritaban a la maestra pero no se detenía.